miren déjenles enseño rapidito porque ya tengo que entrar a trabajar ahorita agarré unas cosas de cuarenta y nueve centavos y otras no es otras no agarré estos zapatitos para el frío cuarenta y nueve centavos y esos pueden decir ay si son de navidad miren estas botonononas bien hechas también por cuarenta y nueve centavos fíjense estaban a cuarenta dólares y bajaron a cuarenta y nueve centavos ay vengo sin aire de la corrida que me eche a ponerles un mensajito rapidito porque pues no puedo hacerles vídeo ahorita estos también 1.49 no es nada de todas maneras disculpen la torpeza pero es que ando a la carrera porque ya tengo que entrar 1.99 que también miren para la marca que es no es absolutamente nada aquí están estos zapatitos que agarré yo a ver si me quedan están bonitos por dónde está la etiqueta 49 centavos miren y de estos había bastantes bastantes 49 centavos son estas cositas para ponerse digamos como ahora que fuimos para la nieve para calentarles sus oídos así que agarré un parecito para mi chiclecito pero había de tantos y agarré un puño y luego dije pues para qué quiero tanto la verdad no los ocupo los voy a dejar ahí porque a lo mejor alguien más quiere verdad estos no son de 49 centavos pero son de 5.49 costaban 27.99 precio original y son unos zapatos aldo se sienten muy confortables de adentro miren están altitos están un poquito sucia citos de aquí de que pues en la tienda no los cuidan muy bien por donde quiera tiran los zapatos pero están muy confortables y negros quedan con todo así que también agarré este parecito por 5.49 que dicen no nosotros queremos de puro 49 centavos 5.49 no es nada por un par de zapatos así que y más el descuento así que no no me pesa 1.49 esta esta gorrita de michael kors también la agarré para mi chiclecito claro para cuando vayamos a la nieve o a lo frío que pensamos ir yo creo otra vez así que 1.49 por esta y luego ah también están estos de a ver 3.99 y estos son se me hacen curiositos son tummies grisecitos que le pueden ir a a todo así que también el precio miren 3.99 por unos zapatitos nuevos están perfectos amigas disculpen el ángulo de la cámara de estas grabaciones de enseguidita porque no me di cuenta hasta que ya terminé de grabar que grabé mal pero miren aquí están estos por 3.99 flats para vestirse para la oficina para el trabajo para lo que sea hermosos y luego aquí están estos color oro que son unas sandalias unos guarachitos como se les llaman pero este es el tipo que le gustaría a mi mamá por 3.49 miren que hermosos están tamaño 8 de este tipo es de los que mi mamá usa todo el tiempo y luego aquí están estas botines chiquitos por 4.49 se me hacen curiositos no sé se me figuran como que estarían bien cómodos para andar nada más en la casa o cuando sale uno a un lugar helado miren aquí me encontré estas lindas cortinas es un set de 4 cortinas y son de esas largas por 3.99 aquí está otro par miren perfecto para la chiclecito rositas hermosas por 3.99 también y aquí me encontré otras para la sala miren que color tan relajante esta es para dos ventanas parece o parece que dos panels y este también este también es para dos son dos room darkening curtains estas son de las que cubren completamente el sol también por 2.99 oh son cuatro ahí dice set of four así que son cuatro cortinas por 3.99 no es nada y luego aquí tenemos estas bufandas o cosas para amarrarse en el cuello se ve así que tienen otro nombre pero ahorita no me acuerdo las dos son negras miren también esta por 49 centavos negras y también tienen como unos déjenles enseño aquí unos brillitos y unas piedritas color anaranjaditas muy bonitas miren que hermosas y luego aquí tenemos un set de brochas por 3.49 y vienen su belicito para acomodarse ahí que no se le maltraten a uno aquí tenemos también una cajita por 1.99 es como un joyerito para meter joyas adentro vamos a ver aquí hay otra bajito déjenme ver esta esta está por 1.99 también ay moví muy rápido la cámara pero aquí encontré una cosa también por 99 centavos miren está un poquitito maltratadita pero nada que no se pueda arreglar aquí encontré estos zapatos por 1.99 precio original 39.99 son marca new balance de señorita miren que bonitos los colores están subiditos a mí no yo no me pongo zapatos así pero sé que mucha gente si les gustan los colores así muy subidos el rosita es el que me gusta y luego aquí encontramos por 2.49 un juguetito del Donald Duck con Mickey Mouse parece que son 7 piezas por ese precio no es nada y está completito el jueguito miren bueno miren amigas este está por 1.99 disculpen el ángulo de la cámara no me di cuenta hasta ya más tarde que estaba grabando mal pero les voy a enseñar como pueda miren 3.99 por este hermosura pero no lo terminamos agarrando porque claro no costaba 49 centavos esto sí 49 centavos todos estos que se miran aquí que están con el rincito o ese colorcito oro alrededor todos son de 49 centavos hay bastante otra vez como les digo disculpen el ángulo de la cámara estos también no agarramos nada porque para cuando llegó mi ayudante ya se habían ido todos 1.99 por este cristal para poner frutita para llenarlo de golosinas no sé esta es una de las cosas que se siente uno a gusto que encontró este por solo 5.99 miren nada más que belleza y está grandisísimo precio original de 34.99 hermoso para decorar la casa ahora me voy a brincar a la sección de ropa porque ocupo unas cuantas blusitas para usar para el trabajo para la casa pero miren aquí me encontré este suetercito porque todavía está medio heladito afuera por solo 99 centavos precio original 11.99 como les digo ni en las goodwill se encuentran cosas que no están usadas pues nuevas por este precio aquí está otra de las cosas que encontré esta es marca Expresso esta está a 2.49 este se me hace bonito para usarlo como con una chaquetita arriba o ya van a venir los días de calor así que si uso cosas sin manga pero miren me encantó para ponerme una chaquetita arriba algo así como una chaquetita de vestir pero muy bonito me encantó y luego aquí me encontré esta otra también marca Expresso por 2.99 a mí siempre me ha gustado lo floreado no sé si a ustedes se les hace bonito pero a mí me encanta todo lo que es floreado muchas personas me han dicho que a ellos no les gusta lo floreado pero a mí me encanta y nada más no me lo puedo quitar de la mente aquí está esta otra blusita por solo 3.49 y saben lo que me gustó que tiene esta cosita aquí en los brazos así como para como traer los destapados pero al mismo tiempo andar cubierta y está flojita así la tela bien sueltecita bien suavecita y luego aquí está esta Anne Klein esta me encantó también esta está por 99 centavos igual les puedo decir que para usar como con un pantalón negro una chaquetita de vestir arriba o si no si está muy caliente aquí en Arizona perfecta para el calor sin mangas pues pero miren que hermosura 15.99 precio original si me conocen a mí miren que uso mucho el negro miren esta por 3.49 Adele and Me parece que dice y también me gusta la telita así sueltecita sin manga y luego estos cristalitos que tienen aquí se me hacen muy bonitos simplecitos pero bonitos al mismo tiempo miren y así es como me queda ya puesta se mira muy bonita como les digo ay el espejo está bien sucio pero muy bonita sin manga pues para perfecta para el tiempo y luego me gusta que cubre aquí en la parte de abajo para así siempre me han gustado que las blusas me cubran esta parte así que yo creo que esta si me la voy a llevar aquí está esta también doradita por 3.49 y está sueltecita ahorita ya casi siempre me pongo blusitas sueltecitas porque son más cómodas y enseñan menos pero miren ya puesta la blusa no me gusta me gusta que queda sueltecita pero no me gusta que no llega hasta abajo miren no cubre esta parte que me gusta que me cubra y pues no no yo creo que no me no me la voy a llevar por eso me encanta el color pero nada más esta parte no me gusta que no no cae hasta abajo y tenemos también una Ellen Tracy color roja perfecta para febrero que ya viene que todos los miro que se ponen rojo para el día de San Valentín está por 99 centavos 12.99 costaba y bajó a 99 centavos les digo las ofertas de Ross no hay como ellas por eso me encanta esta tienda luego aquí está un vestidito que yo no lo usaría pero nada más se los quise enseñar porque es al gusto de muchas muchachitas que miro que los usan así pegaditos por 1.99 el vestidito está bien a ver 14.99 costaba precio original pero con las rebajas de Ross ya bajó pues a a ese precio como pueden ver en los vestidos ya no encontré mucho de que escoger porque ayer mientras Loida y yo andábamos en las cosas de cocina se llevaron absolutamente todos los vestidos y la mayoría de la ropa así que hoy hay muy poco de que escoger pero miren les quería enseñar también este vestidito por 1.49 precio original 12.99 como les digo vengan a Ross todo el tiempo cuando hay estas especiales porque se ahorra uno muchísimo dinero y miren ahora les quiero enseñar un poquito de que había grabado de cuando rebajaron lo de 49 centavos todo lo de navidad se encontró como les digo aquí ya llegué yo cuando ya estaba vacío pero puro de 49 centavos las personas se llevaron velas se llevaron sets de regalitos se llevaron flores todo por 49 centavos había de todo y como les digo siempre como dicen en inglés the early bird takes the worm el pájaro que madruga se lleva el gusano así que yo madrugué pero pues me madrugaron a mi porque estaba en el trabajo así que mis amigas muchísimas gracias espero les haya gustado este video gracias por acompañarme y los miro hasta la próxima adiós gracias los quiero muchísimo bye bye y y ¡Gracias!